Estas son algunas estrategias que vas a seguir y vas a aumentar tu negocio Oriflame. Necesitas una libreta especial para tu negocio Oriflame. En la primera hoja vas a anotar con letra grande, con letra roja, todo lo que tú sueñas. Bienestar para tu familia, crecimiento personal, un coche, una casa, vacaciones. Esto va a ser el recordatorio de por qué estás ahí. Porque todos los días va a ser un nuevo comienzo. Vas a elegir dos fragancias Oriflame, una para dama y una para caballero. La de dama es para ti. Así que te tiene que encantar. Y es que tú vas a ser tu propio influencer. Vas a llevar ese perfume todos los días y te voy a enseñar cómo aplicártelo. Porque para lograr ese impacto con las personas que te rodean, necesitas que tu fragancia se sienta. Una vez que tengas tu perfume favorito, en este caso yo voy a utilizar el nuevo lanzamiento Oriflame, Nordic Waters en la versión femenina. Una fragancia que tiene esencia de limón, pergamota, manzana verde, acorde nórdico, que es este acorde acuático. Tiene un toque de maderas, de cedro y cachemira y un toque de almisque. Vas a aplicar el perfume en lugares estratégicos. Esto con la finalidad de que tenga una mejor proyección. Los lugares son nuca, debajo de las orejas, en el pecho, en la muñeca y en la parte interna del codo. Cuando aplicamos la fragancia en esos lugares, nuestro cuerpo hace un efecto como difusor. Ayuda a la fragancia a tener una mejor proyección. Para lograr una mejor duración, vamos a dar una doble capa. Vas a aplicar, tomando siempre tu distancia de aproximadamente unos 15 centímetros y atomizas. Esperas a que esta primera capa seque y vamos a dar una segunda. Y es que aquí la primera atomización funciona como un primer, justo como hacemos con el maquillaje. Recuerda que debes de llevar tu perfume en tu bolsa, para que en ese momento, cuando se dé la conversación, puedas darle a probar a la persona. Y fíjate bien cómo se lo vas a dar a probar. Se lo vas a aplicar en la parte interna del codo. ¿Por qué? Porque si se lo pones en el antebrazo, esta parte es fría. No vamos a tener proyección. Y si se la pones en las muñecas, con este constante lavado de manos, pudiera desaparecer la fragancia y ella ya no disfrutarla tanto. Y debes tener el de caballero. Las mujeres somos compradoras. Nos encanta el maquillaje, la ropa, los zapatos, las bolsas. Pero los hombres consumen más perfume que las mujeres. Así que ahora ya lo sabes. Mantente firme, mantente en reto, mantente constante y verás que lo logras.